Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy les voy a mostrar las téticas que usé esta semana con el arbolito de navidad Esa formación que, bueno, es muy famosa por la que usaba el Milan en su día con Ancelotti Entonces vamos a mostrarla aquí, dejen un like si les gusta el video Que saben que apoya mucho el canal Le dan a la campanita para no perderse de nada, que YouTube no notifica a nadie últimamente Así que, bueno, aquí la muestro como tal La 4-3-2-1 La usé esta semana, ustedes lo vieron, jugué unos 7 partidos, gané los 7 Entonces, bueno, a pesar que me desconectó uno Pero ahí la tienen, ¿no? Es una formación que me ayuda mucho porque, bueno, como está escalonado, si se dan cuenta El MCD está un poquito más atrás que los otros MCs Los dos extremos que en ese Milan eran Kaká y Sedorf Están ahí un poquito más adelante Luego está la punta Entonces todo está como escalonadito, ¿no? Entonces por eso siempre tiene una buena opción de pase Pues bien Antes de mostrar las táticas como tal Les quiero decir que Ya se los dije, siempre lo digo, ¿no? El rendimiento ofensivo es importante para algunas posiciones Por ejemplo, los MCs Como se dan cuenta por acá Tengo a Neymar Que es más o menos un MCO Porque está de MC Pero tiene elevado en ataque Luego está Frenkie de Jong Que tiene medio y elevado en defensa Son siempre cosas buenas a tener en cuenta Para que sepan Qué tanto les va a ayudar el equipo De un lado o del otro, ¿no? Entonces, bueno Esos son los dos MCs que tengo por las bandas Esa zona estática está toda bien equilibrada Con 5-4-5-5 Como pueden ver ahí Para la próxima semana La verdad que me gustaría probar un poco Lo que es la presión Jugar con presión todos los partidos, ¿no? No la presión intensa Porque el equipo se destruiría prácticamente En lo que es No sé La energía Pero, bueno La presión tras pérdida No estaría mal probarla, ¿no? En las instrucciones Se dan cuenta que a los 3 de adelante No les tengo puesto nada, ¿ok? Absolutamente nada Bueno, no me gusta No me gusta ponerle mucho De verdad a la gente arriba En el medio campo Sorpresivamente Se van a dar cuenta Que únicamente tengo Cubrir el centro, ¿ok? Únicamente No les tengo puesto Quedarse atrás ni nada Y a los defensores Sí, obviamente Les pongo el quedarse atrás Al atacar El por qué Es porque A ver Ustedes lo vieron Y lo estoy poniendo En todos los resúmenes, ¿no? Siempre pongo la latencia La latencia es elevada De 110 para arriba Entonces Yo siento que Si me limito A ponerle a todo el mundo Que se quede atrás Quede atrás Quede atrás Tengo que hacer todo Mucho más manual Porque tengo que subir A los jugadores manualmente Y con esa latencia Pues cuesta mucho más Entonces yo prefiero Que la gente tenga Más libertad De subir y bajar Como yo quiero Atrambólico Así como la canción Porque bueno Me da un poquito más De facilidad Vamos Que la gente Se me está moviendo Un poco más No sé Automática A que yo lo haga Uno por uno Entonces bueno Obviamente es un riesgo Defensivamente Pero me ayudan A atacar Que se muevan Un poquito más Si ustedes sienten Que no se desmarcan mucho Pues yo les subiría Una Una barra más No me extendería A subir más de siete barras Ok El siete es lo máximo En todo En mi opinión Que se le puede subir Para desmarcarse O demás Así que chicos Espero les haya gustado El video Dejen su like ahí Mañana vamos a tener Un tutorial mucho más temprano De lo que está subiéndose Este video Así que ojo ahí Con el tutorial Ok Fuera ¿Qué es lo que está subiéndose